Bueno, vamos dejando todo en claro Aunque parezca, no estoy anclado Me muevo como caterpila Original de México como el tequila Como dijo Villa, nunca de rodillas Cuida con la cuadrilla que cada uno trae Toda su artillería Mamá, mamá mía, en la hora de la comida Que nos falte la tortilla o la quesadilla Ahí viene la mía, a tu lado feo Como cuasimodo, ya ni modo Como comodín me acomodo Entro con todo, machete en la mano Arado y la visca, espero la pizca No hay nadie en la vista La actitud 30, entre y conquista Matando la pista Bueno, y qué, si canto puros covers Cállese el hocico, cultivo la tierra Soy campesino, paisano amigo Me quito la camisa por un compa Mi nación y la familia Sentencia norteña, borracho y parrandero Cuando ando de sombrero Donde manda capitán, no gobierna marinero Nadie en diga nada Versión en español mejorada Ahí va, ahí quedo